Hola amigos, el día de hoy estaremos curioseando el tráiler de una película animada que es súper divertida. Estamos hablando de Garfield fuera de casa, así que si quieres saber más detalles, quédate para que no te lo pierdas. Esta película de animación está basada en la popular tira cómica sobre un gato sarcástico amante de las lasañas. Garfield, el felino naranja, que ha conquistado el corazón de millones de personas, dio un salto a la pantalla grande en dos películas lanzadas en el 2004 y 2006. Marca un hito en su historia cinematográfica. La primera película es Garfield, la película, la primera de la serie. Sigue las cómicas desventuras del gato sarcástico cuando cambia su vida en lo que llega a Odie, un perro entusiasta adoptado por John Bonachon. Este film lleno de humor y situaciones hilarantes presenta las pericias del Garfield mientras intenta recuperar la paz en su hogar. La segunda es Garfield, la cola de dos gatitos. Llega el carismático gato a una aventura en Londres junto a John. En esta entrega, Garfield se ve envuelto en enredos y confusiones cuando se confundió con Prince, un gato real inglés, en una herencia inesperada. Esta película, al igual que sus procedoras, está repleta de momentos cómicos y situaciones extravagantes que mantienen la esencia única del personaje. Ahora, en esta nueva película, Garfield, fuera de casa, ha revelado su emocionante primer tráiler, dejando a los fanáticos maravillados con la participación de Chris Pratt en el papel del icónico gato come lasañas. Aunque esta elección de Pratt ha generado gran sorpresa en la audiencia, el tráiler ha capturado la atención con su animación distintiva y una secuencia inicial que promete una experiencia única. Sony Picture, con su compromiso de mantener a los fanáticos informados y emocionados, ha compartido oficialmente el tráiler de Garfield fuera de casa. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en el mundo de las travesuras felinas y las risas contagiosas. Prepárate para reír y emocionarte con las travesuras de Garfield y sus amigos en una imperdible animación. Esta película está dirigida por Mac Dindal, reconocido por su trabajo en las locuras del emperador. No sé si te recuerdan esta película animada, que se trata de un emperador que se convierte en una llama, está súper recomendada. Esta película de Garfield está programada para llegar a la pantalla grande el 23 de mayo del 2024. Además de Pratt, el reparto cuenta con estrellas de la talla de Samuel J. Jackson, quien interpretará al padre de Garfield, Big. También contarán con Nicholas Hall, Bing Rae y Cecily Strong, quienes contribuirán con sus voces para dar vida a los extrañales personajes. A diferencia de las anteriores películas de Garfield, la película sorprende con un estilo de animación menos perfecto y más desperfecto de la estética cartoon. La elección de este enfoque visual agrega un toque bastante diferente, fresco a la franquicia, sugiriendo que la película podría ofrecer una experiencia más auténtica y divertida para los fans de este gato perezoso. En su sinopsis oficial tenemos Garfield, el famoso gato, amante de la lasaña que odia los lunes, está a punto de vivir una salvaje aventura fuera de su casa. Tras un inesperado reencuentro con su padre perdido desde hace tiempo, el desaliñado gato callejero Beck, Garfield y su canino amigo Odie, se ven obligados a abandonar su tranquila vida para unirse a Beck en un divertidísimo atraco de alto riesgo. Bueno amigos, esta película será una de mis favoritas, espero les haya gustado, no se olviden de darle like y suscribirse para que puedan saber cuando publico otro video. Hasta la próxima, chao chao.